Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio, Montgomery al Día. Hola, queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más aquí a su programa Montgomery al Día y como de costumbre, su servidora, su portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Y en el día de hoy, pues tengo el gran placer y el gran honor de que me acompañe, nada menos y nada más que nuestro ejecutivo, el señor Ike Leger, que nos visita una vez más. Él lo hace esporádicamente como de costumbre. Welcome, sir. Welcome back to Montgomery al Día. Thank you. I'm delighted to be back. We're going to be talking about the budget today and some of the things that have been happening throughout the county. Así que en el día de hoy vamos a aprovechar la oportunidad para conversar con nuestro ejecutivo sobre el proceso del presupuesto para el próximo año fiscal 2014, el cual va a comenzar el día primero de julio de este año. Así que vamos a estar hablando con él. Como ustedes saben, ese presupuesto fue presentado el día 15 de marzo directamente al Consejo Municipal y ellos pues lo están evaluando para aprobarlo. Y como de costumbre, pues siempre hay algunas cositas dentro de ese presupuesto que son retadas. Vamos a tomar rubia esa pausa comercial. Inmediatamente vamos a regresar. Usted manténgase en sintonía porque tenemos al ejecutivo de nuestro condado visitándonos hoy, Ike Leger, para hablar sobre el presupuesto y otras cosas que están aconteciendo acá en nuestro condado de Montgomery. Ya regresamos. Quiero que recuerde el número 311 para que encuentre solución y reciba información sobre todos los servicios que ofrece el condado de Montgomery. Yo soy Hilda, una de las operadoras del 311 que habla español. Usted nos llama, nosotros tomamos su pedido y lo dirigimos al departamento, el cual le va a otorgar el servicio. Muchas veces me llaman averiguando el proceso sobre asistencia médica para sus niños. Yo les proceso el pedido con el departamento de salud. ¿Busca un permiso para construir? ¡Llámeme! Estos son algunos de los servicios que nosotros ofrecemos. Aquí hasta le procesamos una orden para reparar un bache en la calle donde usted vive. Yo me llamo Julie y también soy hispana y estoy aquí para servir a los latinos que viven en el condado de Montgomery. Por ejemplo, si usted me llama y necesita alimento, yo les puedo hacer un referido a la organización Maná para que los pongan en la lista de distribución de comida. Si necesita información sobre programas de recreación, también me pueden llamar. ¿Está esperando el bus Ride On? ¡Llámeme! Yo le puedo decir cuándo llegue el autobús. Llame al 311 y una de nuestras operadoras que habla español le ayudará a procesar su petición de servicio y también recibimos quejas. Marque el 311 y oprima el número 1 para hablar con una de ellas. De lunes a viernes de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y si prefiere por internet, entonces visite mc311.com las 24 horas al día. Continuamos con más de su programa. Montgomery al día. Sigue con ustedes Lorna Virgilí. Y muy buenas. Gracias por continuar en esa sintonía una vez más acá en los estudios de Radio América. Bienvenidos a este programa especial con nuestro ejecutivo, el señor Eich Legger. Y en el día de hoy vamos a conversar un poco sobre el presupuesto del condado para el año fiscal 2014, que como mencioné anteriormente, comienza el día primero de julio. Welcome back, sir. Thank you for being here. Good news today. Es un poco de buenas noticias. Your budget. It's been with County Council for the last, what, six weeks or so, más o menos. Seis semanas que el presupuesto está siendo evaluado por el Consejo Municipal. Y en el día de hoy han habido buenas noticias. La porción de lo que es la compensación de los empleados del condado, pues eso ha sido aprobado. The employee compensation package approved by County Council today. Is that good news for the workforce? I think it is, but people need to take it in consideration. The challenges that our workforce has faced over the last few years. Esa muy buena noticia para nuestra fuerza laboral y las personas deben tomar en consideración los retos que ellos han tenido en los últimos años. Unfortunate that we've had to close better than 2.7 billion dollars in budgetary gaps over the last five years. Nosotros hemos tenido recortes para estrechar una brecha presupuestaria de 2.7 billones con B de dólares. And one of the ways in which we were able to obtain that level of reduction was through changes to our employees' health and benefit program. Y de una de las formas que pudimos, pues, estrechar, apretar el cinturón, ha sido, pues, haciendo cambios a los programas de beneficios y de jubilación de nuestros empleados. Por ejemplo, en los últimos cuatro años nuestros empleados no recibieron un aumento salarial. Paralizamos lo que eran todos los aumentos relacionados con el tiempo de trabajo de las personas, el mérito de trabajo. Todos los empleados recibieron días libres sin paga de aproximadamente de tres hasta ocho días. Cambiamos las contribuciones de los empleados hacia el programa de salud. Reducimos la contribución del condado o del gobierno al plan de jubilación, al retiro. Y eliminamos aproximadamente el 10% de la fuerza laboral, que es equivalente a unas 1,253 empleos, plazas de trabajo. Ningún otro tipo de jurisdicción hizo estos recortes. Por el tiempo que lo hizo el condado de Montgomery. Algunos quizás por aquí y por allá hicieron algunos de los recortes individuales. Algunos de ellos. Esto lo que se refleja es aproximadamente un aporte de los empleados, de cada empleado individualmente, un promedio de 30 mil dólares anualmente. Nuestros empleados han estado trabajando más arduamente, por más largo tiempo, con menos ayuda, asistencia. Y como resultado, yo pensé que este año puede ser justo el recompensarlos con unos aumentos salariales. Y estoy muy complacido con la decisión del Consejo de apoyar mi recomendación. ¿Qué significa eso? ¿Cuál va a ser el porcentaje? ¿Cuál va a ser el porcentaje de incremento para cada empleado? Y al final del día, en el bolso, ¿qué significa eso? ¿Cuánto va a ser que se van a llevar a la casa, en la bolsa, los empleados? Bueno, empieza este año con un aumento salarial del 3% en el salario base. O sea, que si usted es un empleado que gana 50 mil dólares anualmente de salario base, pues esto significa 1,500 dólares adicionales. También estamos reintegrando lo que es los aumentos relacionados con el mérito, con el tiempo que lleva ya trabajando por el condado. Todos los empleados no están elegibles para eso, pero una buena parte de ellos puede recibir un aumento de 3% en el día de aniversario. No todos los empleados califican o son elegibles para esto, pero un gran porcentaje de ellos sí van a poder obtener un 3% adicional de incremento. El acuerdo en el cual llevamos a cabo que va a durar dos años y fue con los sindicatos. Y esencialmente van a recibir lo mismo el próximo año. ¿Cuántos empleados están hablando de en el condado? Bueno, desde el condado de 10,000 empleados de condado. Tenemos aproximadamente 10,000 empleados en el condado. Entonces, al final de la noche, ¿cuánto más es eso en el budget? Bueno, el año pasado fue una aumenta de un parámetro de un parámetro de un parámetro de $15 millones. Esto ha加ado un parámetro de 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 $31 millones. Va a ser un aumento total en el presupuesto del condado de aproximadamente $31 millones. Yo le decía que quizás esto va a hacer que tengamos unos empleados motivados. Dice él que no, que ya ellos estaban motivados y que esa es la belleza y la lealtad que han tenido los empleados del condado, pese a que no habían recibido aumentos salariales durante los últimos cuatro años. So this is good news. Yeah, but to go on without providing additional pay as a result of what we've done in the past, I thought would be unjust in a real financial impact to them. El continuar sin otorgarles un aumento salarial, pues quizás, dice el Ejecutivo, que era injusto y iba a tener un impacto financiero muy fuerte en cuanto a los empleados. Así que ya saben, la fuerza laboral ya ha sido aprobado por el Consejo del Condado de que la fuerza laboral va a recibir, obviamente, el incremento en sus salarios del 3% debido a que no lo habían recibido en los últimos años debido a la situación financiera del Condado de Montgomery. Let's keep talking about the rest of the budget. Básicamente las escuelas públicas están recibiendo, o sea, se les ha recomendado que reciban el 99.6% de lo que ellos pidieron, de lo que pidió la Junta Educacional. ¿Hay una diferencia entre lo que propuso el Ejecutivo, que es aproximadamente 10 millones de dólares en comparación a lo que pidió la Junta? Ellos han hecho, obviamente, un trabajo excelente, pero quizás esta diferencia, pues, la pueden compensar buscando dentro de los recursos internos que puedan tener ellos. De hecho, a lo mejor, fondos adicionales que ellos internamente tengan. Nuestro sistema escolar, pues, refleja lo que es el gobernar acá en el Condado de Montgomery, ya que proveen un servicio excepcional a un gran número de estudiantes. Obviamente que todavía existe la preocupación sobre lo que es la brecha académica del rendimiento académico existente entre los grupos minoritarios como los asiáticos, los afroamericanos y también los hispanos. Pero, en general, creo que estamos haciendo progreso, pero continuamos a invertir mucho en educación porque la educación, en mi opinión, es la crown jewel de Montgomery County. Aún continuamos haciendo progreso porque la educación sigue siendo, pues, la joya principal del Condado de Montgomery. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de algunos programas que hiciste en tu budget. Este año en particular, él incluyó en su presupuesto fondos adicionales for English as a second language para inglés como segundo idioma en algunos de los centros del Condado. Education for adult. Pretty much adult literacy in English language. Yes. One of the things that we've noted is that we have large numbers of residents of Montgomery County. Lo que nos hemos dado cuenta es que tenemos un gran número de residentes del Condado de Montgomery. Que, obviamente, el inglés no es el idioma principal, primordial de nacimiento. En order to be successful in our society, in this country, I think it's a necessity to be able to speak English for the bulk of our people. Para poder tener éxito en nuestra sociedad en los Estados Unidos, es importante, obviamente, que las personas aprendan el idioma inglés y lo hablen. And we've in the past have assisted that by providing resources to programs that promote and provide facilities and instruction for anyone who wanted it. En el pasado siempre hemos apoyado los programas dándole los recursos para que tengan el local y todo lo necesario para poder implementar esas clases. Desafortunadamente, tenemos muchas clases para las cuales no tenemos los instructores, los maestros, y que se han creado listas de esperas. Y eso pasó precisamente en el centro Gilchrist acá, que vinimos y promocionamos las clases de inglés y inmediatamente se llenó el cupo, pero quedaron muchas personas en lista de espera. Y ahora nos estamos enfocando en que eliminar las listas de esperas, que aquellas personas que tengan el interés y quieran inscribirse para los cursos de inglés, que no tengan que esperar, pues básicamente que puedan tomar las clases. Y pues este año en el presupuesto incluye incrementar 100,000 dólares para comenzar el adelanto en el asunto de eliminar las listas de esperas para aquellas personas que quieran tomar clases en inglés. Por cada dólar que invertimos, por aquellas personas que quieren aprender inglés y lo aprenden, produce tres dólares de regreso al condado. I wish it was like that with my kid. Diciéndole yo a él que quisiera ojalá que la inversión con mi hijo fuera así. I'd be a rich woman. Me convertiría en una mujer rica si eso fuera public safety. Hablamos de la seguridad pública. Obviously, it's an important component. Es un componente muy importante tras los sucesos que han acontecido últimamente en el país, you know, after what we lived in the country in the last recent weeks. More public safety, not only in the streets, but also in the schools as part of your budget. Well, certainly. There are two areas of public safety that we've made a tremendous investment in. First of all, we want to increase the size of our overall police force. Hay dos áreas en las cuales hemos invertido en la seguridad pública. Primero, obviamente, queremos incrementar el número de agentes del orden, el cuerpo policíaco. Comparatively, Montgomery County has a lower crime rate than most jurisdictions. En comparación con otras jurisdicciones, el condado de Montgomery tiene una tasa de crimen bastante baja. But we can do better in a combination of ways we've attempted to address that. Pero podemos siempre mejorar para darle frente a la situación del crimen. On one side, we've increased the size of the police force. The plan that I have, a three-year plan to increase it by 120 officers. El plan mío propone incrementar por la cifra de 120 agentes oficiales nuevos en los próximos tres años. On the other hand, we're providing incentives such as the Positive Youth Initiative. that includes a variety of mentoring programs, after-school programs, and other school programs. That includes a variety of mentoring programs after-school programs. I believe that, and I think statistics have shown, that between the hours of four and seven in the evening is a time when too many of our young people are left alone and they have a tendency to get into trouble. Las estadísticas muestran que entre los horarios de las tres de la tarde hasta las siete de la noche cuando los jóvenes están solos, pues es un horario donde existe la tendencia en que, bueno, puedan caer en problemas, que se puedan incorporar en actividades peligrosas. So by giving them some positive social and educational and sports athletic outlets, it could help reduce that level of isolation that they feel. One of the areas of public safety that I want to remind the artists about is the fact that I've been on this station for a number of years touting the need for the so-called ambulance fee. So the past few months we've passed that fee. and that by passing that it will provide us additional revenue and no cost to our residents sin costo alguno a los residentes del condado. Y pues siempre exhorto a las personas que por favor que no se limiten al llamar, marcar el 911 en caso que tengan una emergencia. You will not receive a bill. No va a recibir ningún tipo de factura. But the money that we obtained from the insurance company and for the federal government, pero los fondos que vamos a recibir del gobierno federal y de las compañías de seguro nos permite pues la contratación de personal adicional para nuestro departamento de bomberos, equipos, adiestramiento y también de hecho pues se pone más pequeño, se recorta es la palabra el tiempo de responder en caso de emergencia. Y obviamente pues toda nuestra población en el condado se beneficia de esto. Let's talk about housing. Vamos a hablar de vivienda. Recientemente fue la feria de la vivienda. Recently you were at the housing fair, the 13th annual housing fair que la anunciamos acá la semana pasada. Él estuvo presente con Miriam Torrico y el resto de las personas que organizaron. Mucho éxito en la feria de la vivienda. Llegaron muchas personas pero todavía existen retos en el condado Montgomery. What would you say today after the whole foreclosure ordeal that we saw nationwide is a major problem today in Montgomery County? It is expensive to live in Montgomery County. I want to kick my kid out of my house but I don't know if it's going to be able to afford anything else outside my home. So tell me what is the major housing challenge in the county today and in the near future? El reto más grande. Houses is a national problem not just here in Montgomery County. Las casas, las viviendas es un problema nacional no solamente acá en el condado de Montgomery. El reto para tener viviendas que puedan ser accesibles y a la misma bien segura en una comunidad que esté cerca del transporte público donde hayan amenidades como bibliotecas, escuelas. en un área en el condado donde hemos tenido algún éxito pero en mi opinión no suficiente that we've provided maintain constructed or rehab think about 8,000 affordable housing units in the county. Aproximadamente hemos rehabilitado unas 8,000 unidades de vivienda asequible en el condado. Eso es algo de éxito pero la Feria de la Vivienda la cual estuve este pasado fin de semana muy organizada con buen liderazgo y mucha participación pero tenemos muchas personas que llegan que han tenido problemas con los juicios hipotecarios que ya perdieron sus casas calificando para obtener préstamos hipotecarios y una variedad de otros factores que obviamente les impide el poder costear tener una casa o una vivienda. Entonces salí de la Feria de la Vivienda con sentimientos encontrados mixtos. Tenemos una ciudad y la ciudad de Gaithersburg y otros que están dedicados a ayudar a la gente y están muy bien organizados para participar y proporcionar el nivel de servicios que necesitan. Que tenemos por ejemplo alguna ciudad como la de Gaithersburg que está muy organizada y que pueden proveer la asistencia que las personas necesitan. Pero a la vez estaba algo así como desilusionado al ver de que hay tanta necesidad. Pero continuaremos trabajando para poder proveer más vivienda asequible dentro de los recursos que tenemos existentes. La vivienda asequible ha sido una prioridad para mí siempre. Como ustedes saben el centro de transporte principal de Silver Spring lleva construcción bajo construcción por los últimos dos años. Voy a interrumpir por un segundo. Eso es un AXEMORA en Silver Spring Transit y brevemente. Y brevemente, ¿verdad? El tema de lo que va a ser este centro de transporte de Silver Spring y que yo le digo que brevemente hablemos dice que eso no puede ser porque la historia es larga. Primero lleva la construcción mucho tiempo están sobrepasados de presupuesto y han habido problemas con lo que es la construcción el diseño de hecho ingenieramente. Bueno, primero déjame explicar que estoy desilusionado de que no hemos podido abrir ese transit center. Pero yo estoy muy complacido de que yo tomé la decisión de no aceptarla la condición existente en este momento. Si no lo hubiéramos evaluado bien para determinar los defectos que tenían arquitectónicos, y potencialmente pudiéramos darle hecho apertura de esa estación y tener problemas más adelante de seguridad. Como el ejecutivo acepto la responsabilidad de no abrir lo que es este centro de transporte, de transportación en las condiciones existentes. Tenemos un plan con los desarrolladores urbanos, los contratistas para corregir las deficiencias lo más pronto posible y para abrirlo, abrirlo de una manera segura. y lo que va a hacer lo que se va a dilatar más y el trabajo adicional, pues esto lo van a tener que costear los contratistas. We only have four minutes left, Mr. Leggett, we're just going to leave it at that. Let's just tell people that it's going to open soon. Va a abrir en algún momento. Ride On, los autobuses de Ride On, queremos recordarles a las personas, los pasajeros de Ride On, que esta semana en particular hasta el día 4 de mayo de este mes. Si usted va a montar en un autobús Ride On y trae una lata, un envasado, un alimento no imperecible, usted puede montar de gratis los autobuses Ride On esta semana y como de costumbre que se hace anualmente, las donaciones son para el Centro Mana, que como ustedes saben alimentan a más de 3,600 familias en nuestro condado mensualmente. Así que si usted es pasajero de Ride On, no se olvide de traer su lata de algún alimento para que haga la donación y monte el autobús de gratis. Free Ride On Ride with the donations. I was talking about that, reminding Ride On Passengers. The gala, the Hispanic gala, for the first year in the history, for the first time in the history of Montgomery County and in the state of Maryland, como hemos hablado acá siempre, la gala del Ejecutivo del Condado de Montgomery. I need you to invite people to come to the gala. Well, I want people to understand that this is a unique opportunity for our broad community to come together with our Latino community to celebrate the history, heritage and contributions to this country and also make a contribution to some worthy students who otherwise may not have an opportunity to pursue educational opportunities in this country. So please join me and our Latino leaders and our broader community in our Latino gala in September. Yes, our gala latina hispana del Ejecutivo del Condado in September, the 12th of September. And we'll have a great deal of fun. We'll have a great deal of fun. it's going to be a heck of a party, I guarantee. That's right. And we will make certain that people understand the significance of the event in terms of history and culture and the contribution that they're making to our worthy students. So please join us. Thank you so very much. La Rubia is saying goodbye to me. Así que ahí ustedes saben, para aplicar a las becas del Ejecutivo y también para comprar boletos para la gala que es el 12 de septiembre en el Fillmore, pues visite mongomerihispanicgala.org o llame al 240-277-8072. Thank you for being here today, sir. Thank you so very much for joining us today. Thank you. Muchísimas gracias al Ejecutivo y para ustedes, recuerden, como de costumbre, cualquier información sobre nuestro condado, visite mongomericountymd.gov o llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311 y oprimiendo el número 1 para recibir asistencia en español. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por esa sintonía y recordándoles, una vez más, regresamos el próximo martes a las 2. Muy buenas tardes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta subemisora. Corazaza Scalma Digite 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 ulin 美味 Plug cabin 퍼 vá ¡Gracias!